Gracias por ver el video. Lo mismo digo. Muchas gracias por tenerme aquí y saludos para las personas que nos están acompañando esta noche. Considerando a tus invitados, los anteriores de tu listado de invitados y los que vendrán después, me siento muy honrado, me siento muy agradecido que hayas contado conmigo, que me hayas invitado y estoy aquí para servirte con muchísimo gusto. Gracias, Gitalo. Gracias, Gitalo. En caso, pues, ya ahorita vamos a entrar en materia. Cuéntanos, Gitalo, nacido en Barranquilla. Sí, estoy en Barranquilla, estoy de regreso a Barranquilla. Ya voy a cumplir ocho años, si no estoy mal, de estar de vuelta en Barranquilla. Tú sabes que yo viví cerca de 20 años en Bogotá. Me fui de Barranquilla a los 23 aproximadamente, en 1993, a finales del 93, más o menos, en segundo semestre. Si no estoy mal. Y me quedé, terminé quedándome. Me ofrecieron en esa época, yo tocaba aquí en Barranquilla con una banda que se llamaba Byte. Y unos... Alguien conocido de la familia que vivía en Bogotá le comentó a otra persona de mí y esa banda estaba buscando un baterista en Bogotá. La agrupación se llamaba Opera Prima. Muy chévere eso. Ayer estuve mirando videos sobre eso. Opera Prima, el guitarrista había tocado con WC, con José Gaviria en esa época, el bajista Pito López, que le encantaba... le encantaba mucho toda la movida como alternativa de esa época, los Wet Out Chili Peppers y James Addiction y toda esa movida como ecléctica del rock que mezclaba muchos elementos. Y el bajista trabajaba con Prismacolor. Vino a Bogotá porque él hacía trabajo en otras ciudades. Vino a verme tocar y me acuerdo que me dejó un cassette. Y después del ensayo de la banda, yo lo invité a ver a la banda en esa época. Nosotros ensayábamos en la 51B con 85 en la esquina donde queda un edificio enorme ahora en la casa del bajista de Moncho Zavac. Y me dejó un cassette. Me acuerdo que fue muy chistoso porque lo pusimos en el carro y los manes de la banda me llevaron a la casa. Íbamos oyendo la música y yo me acuerdo que cuando volví a hablar con Pito, le dije, Pito, si tú necesitas que yo toque eso, como él lo está tocando ahí, yo no soy el baterista para ti. Me dijo, no, 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 no. Todo lo contrario. Lo que estamos buscando es alguien como tú. Y entonces así fue que me enganché y me mandaron el pasaje y me fui a vivir a Bogotá desde ese momento. Bueno, y ahí en ese momento ya tocaba. Pero bueno, y te no volaste un pedazo. Cuando tú no tocabas nada, ¿cómo fue ese comienzo? Cuéntanos de eso. O sea, ¿quién te influenció en la música? ¿Tienes familia musical? ¿Cómo llegaste a la batería? Pues en la familia siempre ha habido, desde mi bisabuelo, que es el que recordamos, pues, desde mi bisabuelo, por parte materna, y por parte paterna también, una vinculación muy cercana con las artes. Mi bisabuelo, por el lado, Maxili, tocaba guitarra, componía poesía, componía canciones. Era un tipo muy particular, hacía perfumes, estaba metido en comercio, hacía de todo un poco. Dicen, hay una leyenda que dice que en una pasada del maestro Andrés Segovia por Colombia, hizo una parada en Barranquilla, conoció y tocó en la noche con mi bisabuelo. Hay gente de teatro, en mi familia la pintura también es importante, gente que pinta. ¿El arte siempre ha estado presente? Sí. Mi tío Oreste, que era, digamos, el hermano menor de mi papá, le gustaba mucho el rock and roll. Y en mi casa se oía de todo un poco, es decir, mi papá oía a Benny Morey, Tito Rodríguez, mucho de la onda de ese periodo de la música afrocubana, la influencia cubana en el Caribe, que siempre fue muy fuerte en Colombia. Y mi mamá también oía mucho Vitamin Blues, oía a los Beatles, mi mamá pudo ver a los Beatles tocar en el estadio de los Dodgers, cuando yo era joven y soltera, la única presentación que hicieron en ese famoso estadio. Y para hacerte una historia larga y corta, mi tío Oreste me metió en el tema del rock and roll como sin querer, porque yo lo oía tocar guitarra y uno entraba al cuarto de él y yo lo oía tocando la música que posteriormente los bateristas de ese periodo y de esas bandas me influenciaron. Yo soy nacido en 1970, entonces mi tío me lleva como 12, 15 años y la música que oía era y sigue siendo la música que quizá tuvo más impacto en mí y los bateristas de esa época tuvieron un impacto muy fuerte. Estoy hablando de Led Zeppelin, obviamente con John Bonham y me encantó Deep Purple con Ian Pace y Mitch Mitchell con Jimi Hendrix. Esos bateros, esos tres bateros de ese periodo empezaron a metérseme en la cabeza y empecé a oír mucha música, él me regalaba cosas, me acuerdo que me regaló mi primer álbum de Kiss y poco a poco fue interesante, fue tocado a guitarra eléctrica. Y en algún momento ya en los 80 cuando la época del New Wave empieza a sonar, entonces empiezo a oír bandas como Durán Durán, The Police que luego se convirtió también en otro de mis bateristas favoritos de esa generación, Stuart Copeland, obviamente. La movida del Hard Rock también, el CD, si empezaba a sonar duro a partir de los 80's, o sea había una mezcla de cosas, el New Wave británico y el Hard Rock también que se vivía en Inglaterra en algunas partes y también obviamente en Estados Unidos, Alex Van Halen estaba tocando muy fuerte en esa época, otra influencia fuerte para mí. Y así empezó y un día se me metió la cosa de la batería, yo dibujaba, yo siempre pinté mucho y dibujaba y dibujando entré como al universo de los personajes de la banda, o sea el guitarrista, el bajista, no sé qué, y me imaginaba a unas bandas ficticias, las dibujaba y me tomaba mucho tiempo en el tema de la batería, me empezó a buscar y mis papás me hicieron el dos, mi mamá que siempre me estuvo metiendo en asuntos culturales, mi mamá siempre me llevaba a las galerías, a los museos cuando viajábamos, a las exposiciones cuando venían artistas, a Barranquilla, a las danzas, a los circos, al cine, mi mamá pesó mucho por ahí y ellos, yo no sé, me compraron una batería, mi primera batería fue una Swingstar de la Tama porque yo quería que fuera una Ludwig, que en esa época estaba muy cara, estaba lejos de mi rango y me dijeron, no, mira, tenemos esta japonesa y después la veo yo en las manos, estuve el copian y dije, no está tan mal. Tenías que tener algún referente, alguien en un catálogo que la tuviera. Sí, sí, claro, claro, y así es que uno entra, digamos, así es que uno va entrando a las marcas y así es que uno va entrando a los productos y lo que cada uno de ellos ofrece, hasta luego empieza a encontrarse en ellos y a veces uno se queda con ellos y a veces no y eso todo depende de cómo le vaya a uno después, pero así fue, así fue. Bueno, entonces en 1983, mi primera batería, autodidacta, obviamente, mi tío me enseñó un par de cositas porque él tenía idea y yo seguí oyendo las bandas de esa época, Journey, la movida de Ario Speedwagon, las bandas de rock progresivo, Kansas, un poco de Rush, un poco de Yes, Genesis, entonces es una época muy rica, fue una época muy rica. Claro, y bueno, digamos que ahí te tenía envuelto a ti, la música, la buena música te tenía involucrado. ¿Qué hizo clic? ¿Qué hizo clic? Que tú dijeras, me voy a dedicar a la batería y que te fueras al Museum Institute de Los Ángeles, que es algo serio ya estudiar ahí. Dos cosas yo diría, primero, digamos que yo creo que cuando recibí la batería no se convirtió en una cosa pasajera como temporal, sino que se va a dedicarle... No te dieron, no te dieron un juguete, no te dieron un juguete, te dieron algo. Y me encontré, me encontré, encontré una voz, encontré una voz ahí y tocaba todas las tardes, todas las tardes después de almuerzo yo me sentaba, me metía en el estudio y ponía el disco de Men at Work, lo tocaba, le daba la vuelta, te acuerdas, los acetatos, nadie sabe eso qué era. Le daba la vuelta, tocaba, ponía el de Survivor, también le daba la vuelta, ponía el de Police, le daba la vuelta, lo ponía a todos y a las 6, 7 de la tarde a media me tocaban, oye, ya está bueno. Eso, digamos que fue importante. Y lo otro, que yo no encontraba aquí nadie que me diera una clase de batería, en esa época, que hace tantos años, que a la gente se le hará muy raro, como es posible, que no hubiera que, no había nadie realmente que me diera clase. Alex Kremer en esa época, no sé si te acuerdas de Alex Kremer, andaba por ahí, pero él no estaba disponible, la gente de Burbuja de Acero, ya estaba como deshaciendo la banda, los bisbales estaban tocando por allá, pero yo estaba... Con colores del tiempo. Con colores del tiempo, exacto, yo apenas estaba comenzando, y no había como profesores, y fui, me acuerdo, mi mamá me llevó a Bellas Artes, y en Bellas Artes, infortunadamente, vi, digamos que presencié una cosa que me traumatizó un poco, y fue que me dijeron que solo había clases, pero si tú tomabas, entrabas a la carrera, o sea, después de graduarme, y yo todavía no me había graduado, y la batería que tenían en un salón, había una gotera, había llovido, y la gotera estaba cayendo encima de la batería, que fue como un símbolo un poco de cómo estaban las cosas en esa época, en esa institución, que es muy triste, y ahora, fíjate que después de tantos años todavía, Bellas Artes tiene estructuralmente, en términos de su edificio, y problemas, y es muy triste, entonces, yo sentí como que no iba a poder hacer nada aquí en Barranquilla, y se me metió que yo tenía que estudiar en otra parte, entonces, empecé a escribir en esa época, cero internet, los videos, si había, si se consiguió un video, el primer video de Dave Wickel, y lo agotábamos todos los músicos de la ciudad, el VHS, o el Betamax, vaya la fila, mijo, sí, sí, era, 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 tú sabes que era una red, tú te debes acordar, claro, uno lo grababa, ¿verdad?, y ese cassette uno le ponía una casetera doble, entonces lo duplicabas, entonces ya tenías una copia en cassette, devolvías el disco, y cuidado lo dañas, y cuidado lo dañas, y cuidado, y cuidado que lo robas, claro, tú prestabas el de Aerosmith, y te prestaban a ti, el de Blue Oyster Cult, y así te la pasabas tú todo el tiempo, intercambiando cosas, y así uno aprendía de música, porque uno iba a las tiendas de discos, y si acaso encontraba uno, un disquito por ahí, que habían impreso, y entonces era muy difícil, yo creo que esos dos factores, Andrés, que, perfecto, que encontré una voz en el instrumento, no era un pasatiempo, empecé a tocar, empecé a disfrutar, empecé a tocar con amigos del colegio, y que no había nadie que me enseñara canto, ese me metió, empecé a escribir a sitios, en las revistas, le metí a serviría a mis papás, que quería que me consiguieran una suscripción de unas revistas de rock, me acuerdo que me suscribí un semestre a Circus, a Hit Parader, que era un poco de rock heavy, ahí conocí a Motley Crue, conocí el clan de los 80 también, y vi mi primer video de Tommy Lee tocando con Motley Crue, en el álbum de Shout Out The Devil, y ese man también, me dio durísimo en la cabeza. Y llegas, y llegas entonces, ¿cómo llegas a Los Ángeles? ¿Llegas con una beca? No. ¿Llegas como a Los Ángeles? ¿Por qué? Te cuento, había varias opciones, entre las opciones a la gente que les escribí, Berklee me exigía un examen de música, yo no leía una sola pepa de música, porque yo no leía música, Berklee me exigía... Un paréntesis, un paréntesis, quiero saludar ahí, porque está mucha gente chévere saludando, está Pablo Bernal, Pablo Bernal, que también conocido, amigo tuyo, ahí está Álvaro Gamarra, ella Buchayne, que está ahí, mejor dicho, hay un combo muy agradable, esta noche aquí acompañándote, y bueno... Qué chévere, un abrazo a Pablo, y un abrazo a Gamarra, Gamarra también. Los invito, sí, a que compartan esta, entre sus amigos, que compartan esta, este live, con Ítalo, y bueno, aquí entonces, Ítalo me está contando de cómo llegó al Music Institute de Los Ángeles, y ahorita pasamos, porque lo que muchos no saben, es que él estuvo en los inicios, con Shakira, y quiero que hablemos algo de eso, claro, porque, como digo yo, y hablábamos, Shakira fue quien patió la puerta, para que Colombia estuviera, en los escenarios más grandes del mundo, hasta hoy día, primero que cualquier otro artista, primero que cualquier otro artista, y, tú hiciste parte de eso, parte importante de eso, entonces, dale, cuéntanos, todo eso. Entonces, te termino la historia, del Music Institute, digamos que Berklee, además, era carísimo, para mi presupuesto, el presupuesto nuestro, obviamente, Berklee, y no iba a alcanzar, o sea, tenía que aprender a tocar piano, o tocar otro instrumento bien, porque tenían que evaluarme, en ambas áreas, le escribí a otra escuela, que se llamaba, The Grove, me mandaron un catálogo, y me mandaron el Musicians Institute, y en el Musicians Institute, descubrí que ellos tenían un sistema, que me resonó mucho, porque, no pedían mucho, y te ofrecían, si tú hacías, un semestre con ellos, durante el verano, digamos que te nivelaban, a las personas, que como yo, no teníamos nociones, de notación musical, y de teoría musical avanzada, o ni siquiera, elemental, ni básica, y entonces, yo hice eso, yo terminé, me gradué en el 89, y me fui, tuve ese semestre, y luego, volví, y terminé el Bachelor's Degree, en el 92, entonces, allá fue que conocí a Pablo, y Pablo se debe acordar, de lo que voy a contar, y fue que, en un corcho, de esos de los que pegaban, en las paredes de la escuela, vi que alguien estaba vendiendo, un pedal de bombo, y yo llamé por teléfono, y el tipo que me contestó, era Andrés López, Andrés López, es un baterista, que tocó con una banda, que se llamaba Dogs, en Bogotá, hace muchos años, yo no lo alcancé a conocer, en Bogotá, y se fue, fue de esos colombianos, rockeros, que se fueron a vivir, al exterior, y empezaron a tocar, en Estados Unidos, y Andrés todavía vive, en Los Ángeles, y creo que todavía, toca con bandas, en Los Ángeles, y Andrés, qué casualidad, dos colombianos, un man de Bogotá, y un man de Barranquilla, que te vende un pedal, nos pusimos una cita, él había estudiado, en Musicians Institute, y, yo llego a la cita, y él estaba, con otro man de Bogotá, y el otro, era nada menos, y nada más, que Pablo Bernal, yo conozco a Pablo, en Los Ángeles, California, Pablo, ya estaba terminando, su, su curso, digamos, estaba terminando, su fase, en el colegio, nos hicimos amigos, porque quién no se puede hacer amigo, de un tipo fantástico, como Pablo Bernal, y, y desde entonces, todo con un pedal, compré el pedal, compré el pedal, y, y, y me enganché, con esa amistad, y nos volvimos a ver, un par de años después, cuando yo me mudé, a Bogotá, me acuerdo que lo fui a ver, fui a ver una banda tocar, que me recomendaron mucho, un amigo, de quien es hoy mi esposa, tenía un bar, que se llamaba Soho, y yo fui a ver a la banda, tocar en Soho, y en Soho estaba, Juan Carlos Rivas, el chato, en el bajo, estaba Don Teto, Ocampo, en la guitarra, estaba Pablo, en la batería, y estaba, tremendo batallón, no, bueno, imagínate, imagínate, la banda, estaban tocando, de acuerdo, una canción de Peter Gabriel, o sea, estaba buenísimo, y claro, yo saludé a Pablo, después, coincidimos en Bogotá, muchas veces, Pablo, me acuerdo que, se acordará que un día, yo iba precisamente a tocar, en un club, en, con Shakira, y saqué, trasté todas las cosas, en el carro, y dejé, el paral de los toms, que se metía así, en el bombo, ajá, y llamé a Pablo, desesperado, a preguntarle, que si tenía, un mástil, para los toms, y él me desbaró, me prestó, y le dije, tengo una tama, yo tengo también una tama, no sé qué, el mar me prestó el mástil, y me desbaró, esa es una anécdota, de aquellas, oye, bueno, cuenta, el barranquillero, digamos que, conoces a Shakira, en Barranquilla, cómo fue esa llegada, fue algo programado, dijeron, vamos a contratar a este tipo, llegó a Estados Unidos, tú sabes, en Barranquilla, si está en Barranquilla, normal, pero cuando ya, el barranquillero, llega del exterior, wow, y el tipo, así haya ido, y ha ido, ya otro cuento, y ha dado la vuelta a la esquina, ya haya vuelto, ya a las, como que miércoles, qué pasaría, y yo no creo que hubiera sido mucho, que hubiera, transcurrido ahí, en esa etapa, pero ella, en esa época, estaba, si no a punto de graduarse, de la enseñanza, porque ella, obviamente, empezó muy chiquita, yo creo que había oído hablar de ella, en el periódico, en alguna fiesta, o en alguna cosa, en la revista Miércoles, no sé, pero me sonaba, y... Tú entras, después de, perdón, tú entras después del álbum Magia, y ahí le había hecho Magia, ¿verdad? Sí, sí, ella había hecho Magia, ella había hecho Magia, y este disco, yo lo conocí después, porque cuando, a mí me llamó una vez, me llamaron mis primas, y me llamó mi abuela, porque mis papás, y nosotros nos habíamos ido a vivir, a una finca, que tenía mi papá en las afueras, un poquito más allá de Galapa, mi papá se cansó de la ciudad, y nos fuimos a vivir allá, y no teníamos teléfono, no teníamos teléfono fijo, y un día, en Barranquilla, me acuerdo que mis primas, una prima me llamó, me dijo, te está buscando acá, una pelada de Shakira, que está llamando acá, seguramente encontró el teléfono, el director del telefónico, llamó allá, por el apellido de mi tío, no me encontró, donde mi abuela, tampoco me encontró, me dejó razón, y yo me comuniqué con ella, me llamó muchísimo la atención, porque tenía, yo no sé cuántos años tenía ella, en ese momento, pero le sentí mucha seguridad, mucho empeño, mucho carácter, mucha fuerza, mucha madurez, para una niña tan joven, y mucho magnetismo, yo me fui a conocerla, me acuerdo, estaba con el uniforme del colegio, todavía esa tarde, con los pies descalzos, típico como uno en Barranquilla, normal, una tarde caliente, y nada, tuve, fue un impacto muy grande, porque encontré, un personaje, con una fuerza, con una determinación, de querer hacer algo en la música, y hablábamos mucho, y yo le preguntaba, pero ¿quién te gusta? entonces me gustó, Janis Joplin, pero ¿qué quieres hacer? ¿Quieres hacer algo como rock blues? y me dijo no, y ¿quieres hacer algo como, por ejemplo electrónico, como Lisa Stanfield, no, y quieres hacer algo como sea, yo le tiraba a ver, por dónde la cogía, o sea, yo trataba de encontrar, cuál era el género, donde ella, donde ella quería encasillarse, porque yo la quería, quizás encasillar en alguna parte, para entenderla, entender cómo iba a funcionar yo ahí, y me propuso, digamos que, empezar a ayudarla, a buscar músicos, y fue muy difícil, fue muy difícil conseguir músicos, porque había muy poca gente, disponible en Barranquilla, me acuerdo que tuve que llamar, a gente, amigos, a Cartagena, me acuerdo que hablé, con una amiga que cantaba, en Cartagena, hablé con, con, con el turco Fadul, de Cartagena, también el guitarrista, tampoco funcionó, las manes de mi banda, no estaban con los muy convencidos, les parecía que eso no, que eso no, había muy pocos músicos, que querían sumarse, a ese proyecto, te cuento, suena muy bien, ¿de pronto, por qué crees tú, que de pronto, en ese momento, no se querían unir, que la propuesta era descabellada, en ese momento, por la voz de ella, melismática, o alguna cosa, ¿qué sería? Yo, yo pienso, varias cosas, primero, que para nosotros, en esa época, como colombianos, nos faltaba creernos, a nosotros mismos, que éramos capaces de, de, a través de una jovencita, de 17 años, llegar a ninguna parte, o sea, ya nosotros, de entrada, los que tocábamos rock, como en el caso mío, ya para esa época, yo me había dado cuenta, que después de regresar, de Los Ángeles, que aquí de pronto, no había futuro, para la música, que yo quería hacer, incluso para las bandas, ¿ves? Entonces, no creíamos que eso era posible, y mucho menos, de una peladita, tan joven como era ella, que cantaba pop, como de baladas, y la gente, seguramente, podía comprar, el disco de Kiara, o, o de pronto, podían comprar, el disco, de, de cualquier cantante, de pop, balada, latinoamericana, menciona la que, tú quieras, pero de pronto, no colombiano, ¿ves? O sea, como que, los representantes, de la música pop colombiana, la gente, como que, los veía, como, los veía, en show de las estrellas, y, sábados felices, y no sé qué, pero, como que no, eso nunca va a pasar, me parece a mí, no la, no la tomaron en serio, yo, a ella le tocó, a ella le tocó, a ella le tocó hacer el curso desde cero, de ella misma irse a ofrecer, a la emisora, al canal de televisión, a todo, ¿no? Ella hizo ese lobby, y me acuerdo que lo hizo hasta en Bogotá, porque yo, ya, mucho más adelante, cuando yo estuve viviendo en Bogotá, me acuerdo que ella fue a una emisora, en la que yo, tuve la oportunidad de trabajar, porque hice parte de, 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 de ese proyecto, con la Radiofusora Nacional, que es lo que se denomina hoy, Radiónica, que es el 99 en 1, hice parte como del pool de gente, que trabajó en el diseño, de programación de esa emisora, y como en la Concepción, eh, ahí conocí a, a mi esposa, que era la directora de ese proyecto, y, ella hacía ese lobby, ese lobby que tú estás describiendo, de ir, y a visitar, y llevar el disco, y llevar la cosa, y la cajita, y la ficha, y la vaina, todavía en esa época, lo estaba haciendo ella, un par de años, y ella le tocó, de cero, como dices tú, cuando, ¿y qué decían, Ítalo? ¿qué decían, cuando llegaba la niña, con el CD, en la manito, y buenas, y, y, soy chaquina? Yo te cuento, que, lo difícil, para mí, fue conseguir a esos músicos, y después del primer ensayo, que el primer ensayo fue, eh, el primer ensayo fue un, un fracaso, honestamente, te confieso, que fue un fiasco, el primer ensayo, eh, por una serie de razones, eh, ahí fue que ella tomó la determinación de irse, es decir, ella como que estaba dándose la oportunidad de intentarlo nuevamente aquí en Barranquilla, y entiendo, con músicos barranquilleros, sí, con músicos de ahí, y en el ámbito, y en el ámbito local, ¿no?, que, que siempre, tú sabes, ha sido, mucho más, ha tenido mucho más una tendencia, eh, hacia el folclor, hacia la música caribeña, muchos, muchos años después, hacia el vallenato también, que, que ha entrado con más fuerza, eh, sin muy categóricamente, así, como, si tuviera, 30 años, y hubiera tomado una gran decisión de su vida, y la tomó, pero con mucha madurez, ¿tú crees que, tú crees, tú crees, perdón, ¿tú crees que en ese momento, Shakira, ya sabía dónde iba, o sea, tú hablas que ella tenía una determinación, una cosa, o sea, ella hoy en día no debe estar sorprendida de dónde ha llegado, porque creo que desde esa época ya sabía que iba a llegar allá. Yo, yo tengo esa, esa misma sensación, porque, eh, yo he conocido, Andrés, muchos músicos a lo largo de la vida, y muchos, cantautores, por ejemplo, he conocido muchos cantantes, muchas cantantes también en Bogotá, gente que compone, gente que canta muy bien, gente que está rodeada de la gente que es, pero nunca le he visto a ella, como a ella, esa determinación, y esa fuerza, y esa seguridad, eh, y yo creo que ese es el tema, y ella, eso no fue ese día, ¿me entiendes?, ella venía desde muy chiquita, muy, muy, muy chiquita, en fiestas, en fiestas familiares, en esto, en aquello, en el club, en el club campestre, en el no sé qué, en el club alemán, iba y no sé qué, es decir, ella nunca se dio por pensar, ella yo creo que sí, es, es, es producto de sí, de sí misma, nadie puede decir, donde a esa pelada le regalaron ese disco, a esa pelada le regalaron ese Grammy, a esa pelada le regalaron esos 10 millones de copias vendidas en un solo álbum, que nunca se había vendido en Colombia, un artista había vendido tanta música para esa época, entonces nadie puede decir que eso se lo regalaron o se lo prestaron, eso se lo merece a ella y se lo consiguió ella a pulso, de verdad que a pulso. Una pregunta, cuando ya tú llegas a la banda, o sea, cuando ya está la banda organizada, ya no estás ahí, ¿qué crees tú, como músico, digo, bueno, yo aporté esto, ¿qué aportaste tú, en esos inicios de Shakira, en esa, ¿estuviste en qué temporada, cuánto tiempo estuviste con ella? Yo estuve, digamos que a partir del momento que la conocí, sabiendo que hay un hiato entre el 93, y el 95, es decir, ahí hay una etapa en la que hicimos muy pocos toques, o sea, después de ella se va a Bogotá, yo vuelvo a contactar con ella, porque ella me vuelve a llamar en Bogotá, o sea, yo viviendo en Bogotá, yo tocaba con otra gente, digamos que yo me olvidé de Shakira, porque bueno, ella cogió por su camino, yo estaba tocando con varias bandas en Bogotá, y un día timbra el teléfono y es ella, me dice, mira, estoy audicionando músicos, quieres venir, yo llego a la audición, me acuerdo que me voy con dos amigos, que estaban tocando conmigo en esa época, conozco a Sotomayor, a Iván, al pianista, el pianista estaba en ese momento ahí, le habían encargado de dirigir la banda, y estaban audicionando músicos, y ella se me acerque, me dice, tranquilo, que yo tú tienes el puesto, o sea, estaban audicionando a otra gente, y ella se me acercó, y me dijo, entonces, para contestar tu pregunta, yo pienso que lo primordial, es que yo, lo que le aporté a ella, es que yo confié, y ella tenía credibilidad para mí, yo confié en ella, y digamos que yo la seguí, para comenzar, estoy hablando de un tema extra musical, porque tú a veces tienes que creer en cosas, que no has visto, para que se den, y yo diría que ese fue mi primer aporte, así como hubo gente que le dio la espalda en su momento, o que no confió y no creó en ella, había, por ejemplo, a veces las condiciones, en un principio, cuando un artista está apenas surgiendo, económicamente, no son fáciles, nosotros enseñamos en un espacio pequeño, en Spot, que era una empresa, de producción de eventos, de las pocas que había a nivel colombiano, de buses y de tarimas, del hermano, de Kevin Silking, que era el, Kenneth Silking, que era el manager, en esa época de Shakira, y a veces, es decir, a veces no nos pagaban los ensayos, o sea, yo tenía trabajo, me había conseguido un trabajo, medio tiempo, con unos amigos, que hacía domicilios, a restaurantes, en el día, me prestaban el carro, y en las noches, yo me iba a los toques, con el mismo Renault 4, montaba la batería, y tocaba, entonces yo a veces, había días, yo había días, en los que, veía que, por ejemplo, hay músicos, que yo sé, que de pronto, no pudieron seguir, en esa banda, porque no estaban pagando, los ensayos, al principio, más adelante, cuando la cosa empieza, a caminar, y ella, cambia de management, entra con, la gente de Caracol, con Patricia Tellez, que en paz descanse, y empieza a meterse, con otros músicos, y con otra gente, y empiezan a, y ya Sony, empieza a pararle bolas, y empieza a ver, un poco más flujo de dinero, ya nos pagaban los ensayos, pero en un principio, hubo músicos, que yo sé, que no pudieron seguir, como el percusionista, como el Nene, por ejemplo, el Nene, el venezolano se fue, porque, le estaban pagando, en otra parte, y no podía seguir, con nosotros, vivía de eso, yo lo entiendo, y había gente, que creía en ella, y estábamos ahí, y que de pronto, no la estábamos pasando mal, y que podíamos, como solventar la cosa, tú sabes, de llave, de bacán, y sí, ¿por qué? porque algo había ahí, ¿qué me preguntas? Pues que te digo, que yo sentía, que ella estaba muy segura, de sí misma, entonces esa seguridad, me transmitía, a mí, y a la gente, que estaba con ella, en ese momento, en ese bote, digamos, con una certeza, nos daba una ilusión, musicalmente, yo soy, ya te dije, los bateros míos, favoritos, no te mencioné, a Jeff Porcaro, porque eso fue después, pero Jeff Porcaro, hiciste gira con Shakira, ¿no? ¿Dime? Hiciste gira, hiciste gira, ¿giraste con ella? Sí, mucho, mucho, ¿giraste con ella? Yo soy, ok, yo soy un batero, yo soy un batero de groove, a mí me gusta el groove, y yo estudio el groove, y a mí me gusta, me gusta mucho otra música, pero, eso, a eso, a eso, a eso, te quería preguntar, a eso te quería ir, porque viendo tu hoja de vida, o sea, listo, ya fue un, un helado, de una cadera, de personajes bien importantes, con los que has, eh, tocado, pues, aparte de lo que nos dijiste, de las bandas que has tocado, mismo, Jogo, Molóxido, Eva José, eh, Joe, Joe, eh, Cinecropi, Joe Cinecropi, que es un guitarrista, que es un guitarrista, muy pilo de la escuela, y, Scott Henderson, Scott Henderson, es una historia, aparte, porque, estando yo trabajando, con la Fernando So, eh, él vino a tocar, y él quería tocar, con los profesores, de la escuela, una canción, y él tiene un tema, que se llama Dolemite, que es fantástico, y, es una, una anécdota, muy chistosa, Scott Henderson, es un, es un ídolo, es un guitarrista, de fusión, jazz, rock, es un tipo genial, las clases de él, en la escuela, era quizá el salón más grande, de toda la escuela, porque la gente no cabía, iban los bajistas, los guitarristas, los pianistas, todo el mundo iba a verlo, tocarlo, porque era impresionante, él tuvo una banda, que se llama, Tribal Tech, que debía jodirlos, Joey Heredia, en la batería, la primera etapa, después Kurt Covington, que le encanta, Pablo, ese de atero, un guberto, así, grandote, y, tuve la oportunidad, de tocar con él, esa canción, y para mí, es un momento, increíble, es una, además, una anécdota, es una anécdota de pánico, porque, te la cuentas rápidamente, imagínate que te dicen, que vas a tocar un tema, y el día del ensayo, solamente, un par de horas, antes del toque, tienes la oportunidad, de darle la pasada, a la canción, una sola vez, y el man te dice, que la va a cambiar, ay mi madre, con eso te digo todo, o sea, de entrada, digo, no, tú sabes que hay, 17 compases, de no sé qué, de piano, al principio, bueno, eso no lo vamos a hacer, y vamos a hacer la estrofa, en vez de hacer la doble, vamos a hacer el precoce, y todo el mundo, que bárbaro, sabes que, tú empiezas a sudar por dentro, y dices, tú no estás entendiendo nada, de lo que el man le está diciendo, ya tú te quedaste como, pero todo salió muy bien, afortunadamente, fue una noche chéverísima, hiciste con artistas colombianos, también está Carol Márquez, en la lista, ¿cierto? eso fue también, otra experiencia musical, con la que estuviste trabajando, pero, ¿en qué momento llega, esta parte, también, pues como acabas de decir, Ana Fernández, yo también como ya profesor, aparte ya, de formador, de docente, ¿en qué momento te hace eso? ¿ya venías como, con la inquietud de enseñar, o fue ya como que? yo viví, en la soledad, en el barrio de la soledad, en una hogardilla, en un cuarto piso, y en ese cuarto piso, yo a veces tocaba, y una vez, me acuerdo, que alguien pasó, y me gritó, venían una pareja, caminando, yo bajé, me preguntaron, si yo daba clases, esa pelada dio clases conmigo, fue como dos, tres clases a la casa, fue mi primera clase, de batería como tal, yo a veces, medio tiempo, daba clases, era de inglés, cuando estaba, cuando estaba sin plata, o necesitaba, un extra, y tenía unos amigos, que tenían como unas, las daban, y tenía la mujer, el guitarrista de Monóxido, Bajo Cero, César Grisales, Pereirán, un guitarrista increíble, tenía una cosa, como de dar clases de inglés, y yo daba clases de inglés, pero yo de batería, nunca había dado clases formalmente, y esa fue mi primera clase, pero después de la gira, de Shakira, de mi última gira, en el 98, de donde están los ladrones, y habíamos hecho, más de 120 y tantos conciertos, en América, o sea, todo el continente, en Sudamérica hicimos, todo el continente menos, Uruguay, Paraguay, Bolivia, creo, que fue lo único que nos tocamos, y Canadá, todo lo demás, de Estados Unidos para abajo, desde México, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panamá, toda esa vaina, Ecuador, para abajo, Venezuela, Perú, a Perú, fuimos cuatro veces, en Brasil estuvimos dos meses, en Brasil, ¿Dos meses? Chile, sí, en dos meses, en dos épocas distintas, o sea, estuvimos un mes, como 25 días tocando, en la primera vez, y la otra fuimos como 20 días, a tocar a Brasil, y entre la llegada, la ida, y el tiempo, entre una cosa y la otra, tuvimos fácilmente, dos meses, en Brasil tocando, eso fue la locura, eso fue la locura, la última, la última semana, de la última gira, en Brasil tocamos, siete días seguidos, siete noches seguidas, sin parar, ¿Qué pedías? ¿Qué pedías como, como backline? Ahí cuando, ¿qué? Buena pregunta, nosotros, nosotros no viajamos, en esas giras, no viajábamos con instrumentos, esas giras con ellas, pedíamos un backline, estándar, yo, yo pedía, en esa época, una tama, una grandstar, o una artstar, artstar uno, artstar dos, pero eran difíciles de conseguir, y entonces, en esa época, el estándar, era Yamaha, la Yamaha, de, la de, la de, la de Wekel, la de Corayuta, la de Steve Gart, la de John Robinson, la de los Tesos, de esa época, la de Alex Acuño, o sea, todo el mundo estaba en Yamaha, y ese era el estándar, entonces, el tour manager, me dijo, mira, el mexicano, Iñaki Marcos, que trabajó con mucha gente, con la ley, con Ricky Martin, con Eros del Silencio, con víctimas del Doctor Cerebro, con, la Castañeda, con tantas bandas mexicanas, un tipo muy recorrido, me dijo, mira, lo más fácil es, vamos a pedir, una Yamaha, una Custom Recording Series, y ya está, y era, lo más probable, era que a donde íbamos, conseguíamos uno, lo más raro, de pronto, fue que en la etapa de Brasil, Yamaha no tenía tanta penetración, y nos tocó trabajar con Premier, en algunos toques, y fue, digamos, como la batería más rara, que me tocó tocar, y en Europa, que en Europa, ¿por qué? ¿por qué rara? ¿rara en qué sentido? ¿rara en qué sentido? Porque, la Premier que me tocó, era una Premier de fibra de carbono, tú sabes que en esa época, Yamaha había empezado a meterse, en la fibra de carbono, Tommy Aldrich, me acuerdo que era como el batería, que promocionaba la fibra de carbono, en la Yamaha, y esa Premier, que me tocó, realmente no me gustó, mucho acústicamente hablando, entonces, nunca me acomodé mucho, como el sonido con ella, yo viajaba con mi radioablante, un piccolo, en esa época, tú sabes que esa era la época del piccolo, todo el mundo tenía que tener un piccolo, yo tenía un piccolo, Tama, que había comprado, cuando había terminado, mis estudios, y me había regresado, y entonces, pero más que todo Yamaha, más que todo Yamaha, de vez en cuando, cuando me gustó, y en Europa, me tocó, con Zonor, las dos veces, que estuvimos en España, que tocamos en Madrid, y en Barcelona, me tocó con un backline, de allá prestado, que era una zona, ¿Qué platos pedías? ¿Qué platos se colocaban? Yo siempre he viajado, con mis platillos, siempre viajé, con mis platillos, y a veces, hubo un par de ocasiones, que, si el backline, en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos, el backline, nos ofrecía, unos platos, pero, yo siempre usé, los platillos míos, y, y nunca los cambié, mis pedales también, usaba mis pedales, la máquina, la hi-hat, siempre la llevé conmigo, pedal de bombo, también era el mío, y el roadie, simplemente, me, me las acomodaba, me las pegaba, con cinta, me las atornillaba, y, me ponía, los platillos, y ya, y ahí, me iba, sí. Cuando, en todo este proceso musical, en algún día, desde que comienzas, que te regalan tu batería, hasta ese momento, obviamente, hay, un, un crecimiento, importante, tanto, en el bagaje musical, el mundo, que te sientes a conocer, y que ya empiezas a aplicar, en lo que tocas, y entras a un mundo que, aunque puedas saber, tocar lo que sea, ya el momento, de transmitirlo, a otra persona, ese es, otro tema, ¿cómo empiezas tú, a aplicar, esa pedagogía? como ya, en Italia, la monja, docente, profesor, que hoy día, también está, preparándose, para dar clases online, y todo esto, ¿cierto? así es, así es, y de hecho, bueno, lo estoy haciendo, pero a escala, en, en el colegio con que trabajo, que tengo una, trabajo con una magnífica institución, acá en Barranquilla, que es el colegio Carlsey Parish, y yo les, les propuse unas electivas, y, empecé a trabajar con ellos, pero ya eso, a nivel de pedagogía, escolar, pero dicto una clase, que se llama, Drums and Drumming, o sea, tambores, pero, gira en torno de la batería, y es un sueño, pero, eh, a tu pregunta, y eso se lo debo, a, al señor Sergio Solano, que es un señor, es un señor guitarrista, es uno de los, grandes guitarristas, con los que yo he tenido, la oportunidad de tocar, eh, y Sergio estuvo, en la, en la, en la última fase, digamos, la reencarnación, de la banda de Shakira, porque tuvo muchas etapas, y hubo muchos momentos, y hubo muchos, muchos guitarristas, bueno, no hubo tantos guitarristas, como pianistas, para serte sincero, pianistas sí, que salían, y entraban, Sergio, después de que se acabó, la gira de Shakira, yo quedé, muy, como desubicada, porque, yo, sentí como una desconexión, con el, mundo de la, de la, de la, de la, lo que llaman en Bogotá, la chisga, o la moña, los bares, que hasta ese momento, digamos, yo lo había ejercido bien, y en la fiesta, y en la rumba aquí, y allá, y en el paquín, pero después que se acabó, eh, el trabajo con Shakira, yo no quise volver a, a la, a la chisga, yo me sentí muy como desacoplado, de la chisga, sentí que, digamos, había una serie de, de, de condiciones, a las que los músicos, a veces, nos vemos enfrentados, que son un poco, muy poco dignas, a veces, y los músicos nos tratan, a veces, eh, como, como personajes de, de cuarta, en determinados momentos, y a veces, por la sumisma supervivencia, uno se ve obligado, a aceptar ciertas cosas, entonces, eso empezó como, a chocarme, y pasé, un año, como dando vueltas, a ver cómo me ubicaba, y Sergio Solano, me llama, y me dice, mira, hay un man que se llama, Edilson Gómez, y tiene una escuela, que la está abriendo, en el sur, por allá en Santa Isabel, no me acuerdo, no sé qué, en Santa Clara, en el sur, en Bogotá, eh, y, porque, yo le dije que, hablé de ti, y me dijo que, porque no, lo llamaba, me conseguí una chanza, con Edilson Gómez, y Edilson Gómez, es, el, propietario, junto con su esposa, obviamente, de, lo que es hoy, la escuela Fernando Sol, de música y audio, en Bogotá, y por eso ahí, yo te puse, que yo era el, cofundador del departamento, cofundador, esa época, yo llego, oí esta historia, yo llego al sitio, es una casa, en un barrio, eh, normal, como, trato tres, cuatro, en el sur, en Bogotá, entro, a la casa, una oficina, una recepción, y por allá, al fondo, oigo ruido de batería, y entro, y es el, maestro, Neto, Fernández, Ernesto Fernández, si alguien, ha oído, los, bateros, bateros, que van para todas, y tocan de todo, y ese es uno de los, manes que yo admiro mucho, de Ernesto, Neto, estaba tocando, esa noche tenía un toque, con una banda, y el man iba a tocar, lo del timbal, lo del conguero, y lo del, el bongocero, en la batería, y ese man estaba tocando, una vaina, con una clave, y yo quedé loco, y nos hicimos muy buenos amigos, nos hicimos muy buenos amigos, y en esa época, porque éramos los únicos, dos profesores de batería, de la escuela, empezamos como a pensar, qué tal sería, que hubiera como un departamento, no, empezamos a soñar cosas, que todavía no existían, porque esta era una casa, de dos pisos, donde, o sea, el espacio, había casi, los salones eran, tú sabes, las condiciones no eran las mejores, estaban apenas comenzando, y tú vas hoy, a la Fernando Sol en Bogotá, y bueno, la historia es, muy distinta, pero en esa época, Neto y yo, éramos como, los que, nos soñábamos, con ser los capos, del departamento de percusión, de la Fernando Sol, y ahí fue que comenzamos, tanto es que, yo trabajé ahí un año, después, me fui a experimentar, como, pseudoempresario, de, de un restaurante, y me fue malísimo, y regresé, después de un año, ese tipo de batería, no era la tuya, la batería de cocina, no era la tuya, para nada, oye, y regresé un año después, y ya se habían mudado, para la 26, en Bogotá, al lado de la Universidad Nacional, un edificio de cinco pisos, o sea, esa vaina, se había pegado, una disparada, yo me acuerdo que yo pasé, y venía en un bus, y me bajé, porque vi el letrero, y me encontré al maestro Edilson, y el maestro Edilson, tan cándido, y tan cálido, como siempre fue, me saludó, me abrazó, y me dijo, véndese a trabajar acá, que no sé qué, que nos hace mucha falta, que iba a ver, me mostró el edificio, apenas se estaban mudando, yo, o sea, yo pensé que esto era, era una locura, pasó de ser, una cosa, en una casa, en un barrio, a, a, probablemente, la escuela, de música, contemporánea, que compitió, durante, lo que ha competido, durante los últimos, más de 15 años, con las universidades, ofreciendo, a medida que fue creciendo, que fue aprendiendo, y mejorando, educación musical, para personas, que de pronto, no iban a entrar, ni al conservatorio, ni iban a poder pagar, las averianas, ni los andes, no llegaban al bosque, no podían, ir a la universidad central, y así sucesivamente, entonces, mucho antes, de que entrara la EMAT, y esas que hay nuevas, ahora en Bogotá, entonces, nada, fue una etapa, una etapa muy bonita, y estuve hasta, trabajando con ellos, dando las gracias, con ellos, pero mira que chévere, que digamos, Ítalo, ha sido parte, del comienzo importante, o de la semilla, de muchos sueños, que hoy son, una cosa increíble, eso es un legado, ha hecho un legado, importante, musicalmente hablando, o sea, porque mira que comenzó contigo, y mira, hoy, de los invitados, que tengo aquí, está Edwin, mi viola, que dice, en una época muy difícil, de mi vida, ahí está, lo que vendió la mano, y me llevó a trabajar, a su restaurante, así es, y lo mismo digo yo, porque Edwin, a mí, y su hermano, me prestaron un servicio, muy importante, en una época muy difícil, mía, que era mi última etapa, en ese restaurante, que había perdido, hasta, hasta el nombre, ya, en ese restaurante, y Edwin, que estudió, y fue, de mis primeros alumnos, porque también había sido, durante la etapa, de mis inicios, y no solamente, lo que pudimos ofrecer, desde la escuela, sino, lo que me ofrecieron, esos alumnos a mí, o sea, a mí me tocó, Alex Álvarez, que toca, claro, bueno, tú conoces a Alex, por ahí te envió Salud, por ahí te envió Salud, que él también va a estar por acá, por estos lados, exacto, chévere, que lo traigas, Dani Botejo, que toca con, con Campos, me tocó, José Uriza, José Luis Uriza, César Pérez, Paula Sánchez Leal, que tocan en MSI, en la banda, en la banda cristiana, que hacen un trabajo increíble.